Me ahogo No creo que estoy fingiendo, Dios sabe lo que siento aquí en mi corazón No importa que a mí me vean llorando, que sepan que mi llanto no puedo contener En mar de lágrimas mi vida es convertido y en él estoy hundido Ahogándome por ti, no te da lástima que llore por tus besos Si bien sé que por ellos lloraste igual que yo No importa que a mí me vean llorando, que sepan que mi llanto no puedo contener En mar de lágrimas mi vida es convertido y en él estoy hundido Ahogándome por ti, no te da lástima que llore por tus besos Si bien sé que por ellos lloraste igual que yo